Si este pollito Cowan se va para Keiley, Texas. Keiley, Texas para José Vásquez de Keiley, Texas. Este Cowan de seis mesesitos. Miren nomás que chulada. Y aquí de González Farm. Cowan. Este es para ti José Vásquez. Mira. Ahí está. Ok, este pollito es para José Vásquez de Keiley, Texas. Con el número de anillo. Dos. Cero siete. Doscientos siete número de anillo. Y número de placa. Es. Doscientos diecinueve. Número de placa doscientos diecinueve. Mira José Vásquez. Este es tu pollo Cowan, mira. Cresta de Rosa. Ok. Seis meses. Ahí te va para allá. Thank you very much. Gracias por tu confianza. Gracias. Que no salga yo. Que no salga yo. ¡Gracias!